El pueblo unido jamás será vencido ¡Sá va a peter! ¡Sá va peter! ¡Sá va a peter! ¡Tú está a nosotros! ¡Rienes donde a ellos! ¡Cos y todos, nos retos están en tal vez! ¡Gantan, sus a mis hijos! ¡Sá va a peter! ¡Sá va a peter! ¡Sá va a peter! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sus fascistas! ¡Sus fascistas! ¡Sus fascistas! ¡Sus fascistas! ¡Sus fascistas! ¡Sus fascistas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!